Se ha hablado mucho en estos tiempos sobre el proyecto de la meseta intermedia. Quiero recordarles que este gobernador y este gobierno trabaja y trabajará siempre sobre la base de proyectos sustentables que miren al futuro sin dejar de cuidar el presente. Que integren a todo el circuito productivo que genera empleo y actividad económica sin perjudicar el ecosistema en que estén insertos. Y lo más importante, que promuevan el bienestar de todos los chubutenses. Para dejar inaugurada la 41 Exposición Bovina, 6ª Exposición Nacional Jérefour y 3º Encuentro de Caballos, quiero transmitirles que tengo la profunda convicción de que todo lo que hemos logrado es producto del diálogo permanente y el compromiso de todos y cada uno de ustedes. Puede haber crisis que sin duda afectan a algunos sectores más que a otros y puede haber decisiones como las que viene tomando el Gobierno Nacional que pretendían impactar en el bocillo de la gente. Como vieron, los esfuerzos en conjunto nos permitieron hacer que estas medidas dieran marcha atrás. Y les puedo enumerar asignaciones familiares, el cuidado de nuestros queridos jubilados y pensionados que estaban por perder el 40%, las tarifas de gas. Son todas medidas que se logran a través del diálogo y la búsqueda de consenso y sin ser críticos desde una vereda y sin querer apostar absolutamente nada. Estén seguros que seguiremos defendiendo nuestros derechos como hasta ahora, donde y ante quien sea necesario. Somos chubutenses y sobre todas las cosas sabemos cómo salir adelante. Ningún esfuerzo es en vano porque somos tierra de oportunidades. Los felicito y les agradezco por seguir haciendo de Chubut un lugar grande, rico y con gente con valores. Acompañaremos siempre al campo porque es el motor productivo de la provincia, de la región y de toda la República Argentina. Muchísimas gracias.